No vayan a ensuciar la túnica, por favor, ¿eh? No, ya tenemos a los cupidos preparados y listos para esto que se llama en la boca. Yo tengo una duda, Liz. ¿Qué pasó? ¿Por qué tú eres el que vas a comer? ¿Quién sabe? No, yo no quería. ¿Pero no puede? ¿Se te puede borrar un cuadro? No, pero nosotros los que estamos así, sí comemos esto. La mostaza es light y el chocolate pues para la energía. Ok, perfecto. Vamos a darles 30 segundos, Liz. Tronómetro en pantalla y ahora en la boca. Para que vean lo fácil que era. Miren, miren. ¡Ay, ay, acércate! En la boca, en la boca. ¡Oye, el tiempo se agota! ¡Abre la boca, Damián! ¡Abre la boca! ¡A tu mano izquierda! ¡Sabroso! Ahora, le falta otra cucharada, le falta otra cucharada. Que tiene aquí, trae paja. Oye, Liz. Liz, si lo hacen, ¿qué les vas a dar? Yo les doy mi anillo. ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Basta! ¡Basta, basta, basta! Cupidos, por favor llévense a la mesa, por favor. Llévense a la mesa. Muy bien. Liz.